Do you want to be a guy? Cantan locuras sin importarles Que pueden parar para siempre reggae Eso lo comenta mira toda la gente Y yo no estoy de acuerdo que eso pase Por eso lo declaro algunos culpables Manos arriba los que quieren salvarse Oye mira de este juicio Ver camarada no le va a dar el permiso Para que locuras se le sigan ganando Manos arriba los que quieren salvarse Chica de la capital yo la quiero ver Suban esa mano salten salten Chica de Golón yo la quiero sentir Suban esa mano salten salten La Cholita de Tiena le entro Suban esa mano salten salten Todo el mundo cool que brillante llego Suban esa mano salten salten Y hay nueva gente Que puede cantar los más rápido que yo Que puede cantar los más rápido que yo Que fue de cátaro y de marraquillo que yo Porque la A para año, ve para mamla, se para casa De 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 blanca, es para gato, hasta chala Y de iglesia, o tu gala, que para kilo, el de naná Es mamaría, el de naná, o para oso, pero batearla Cuya el queso, el de rapía, ese de zapo, te retomarla U de uva, u de acá, doble ujilla, que quisiera la Y de yo-yo, finaliza la seta de bando Me voy a casa para luego caminar, again Vamos atrás, güey Are we not best, 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 best Are we not best, 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 best Are we not best, are we, are we, are we, are we, are we, are we Tengo algo listo para acabar contigo Porque si tú eres mi enemigo La muerte será tu destino Apache, tengo algo listo para acabar contigo Concusión, no me gusta la invitación A este payaso le voy a dar un paquete de acción La muerte será tu destino Me levanto temprano en su otro fin de semana Prendo yo la radio y oigo que otro mimita Me pongo pantalón y una camisa y le hago una visita Dana Mercy Sus gana están cortando mi guita La torre de roya con el hielo y también un helado Se siente ahora triste y también hay derrotado Atención que tierra va a temblar Ha llegado de nuevo el Lumber One Ahora es tiempo para gozar Todo el mundo preparado para saltar Maratil ending Maratil ending Maratil ending ¿Eres tu madre o no? Ese es tu castigo Vas a llorar, vas a gritar Así que grítalo fuerte, no se despeina Grita que tú eres, tío de tu madre Grítalo fuerte, no se despeina Grita que tú eres, tío de tu madre Elevante la mañana cuando vas a trabajar Recuerda siempre que tú eres, tío de tu madre Cuando mando un chiste que para el bajo a cambio Recuerda tengo que ser de eres, tío de tu madre Condición, la coricia y la falsa vaina Te dañaron tu mente, tío de tu madre Ahora todos unidos te vamos a gritar Porque tú eres, tío de tu madre Tú pon triticón, tú pon triticón, tú pon triticón Ahora amarré tu pangalón Porque beso la función Y te diré Graviadores, quieren ser tranquilos Porque tengo el dedo Encima del gatillo mi hermano dispara balas Y no lírica y estilo Y si ya fiesta el click para que tan arrepentido Graviadores, quieren ser tranquilos Porque tengo el dedo Encima del gatillo mi hermano dispara balas Y no lírica y estilo Y si ya meten el click para que tan arrepentido Original Dan con maca que en tres pies Para todos los alquiales que le meten sentimiento en el corazón Por eso lo que a Moffy solamente en su presión Habla el amor, amor, y más de amor Eso lo da Amor, amor, amor ¿Qué tal? Repito, amor, amor, amor ¿Qué tal? Y sigo igual Tú sabes que te quedo tanto Mi amor, te quiero creer Yo no subí moriría solo Y te lo digo A ti, mami Que te quiero Y te quiero amor Que lo que sea Como me gusta Como la quiero Ahí en la pista Y ella solo mueve mal Ella es tan linda Tan excitante Te juro que la tengo que ocupar Como me gusta Como la quiero Ahí en la pista Y ella solo mueve mal Ella es tan linda Tan excitante Que el mundo se mueve mal Amor, amor, amor ¿Qué tal? Repito, amor, amor, amor ¿Qué tal? Y sigo igual Tú sabes que te quedo tanto Mi amor, yo te quiero creer Pero sin ti yo quedaría solo Y te lo digo A ti, mami Que te quiero Y repito, amor Yo me pregunto Yo me pregunto Porque la vida es así Quien tú quieres No te quiere Y el que no te quiere Sí Es el hogar Yo me pregunto Porque la vida hoy es así A quien tú quieres Sufrir Y el que quieres Sí Yo me pregunto Hasta cuándo Yo tendré que soportar Porque mi chica No me voy a poder estar Yo me pregunto Y hasta cuándo Yo tendré que soportar Para poderle a mi Mara no me salir Y digo que Amor, amor, amor ¿Qué tal? Repito, amor, amor, amor ¿Qué tal? Yo sigo igual Tú sabes que te quiero tanto ¡Caro mío! Yo te quiero creer Pero si tú y yo moriría solo Y te lo digo A ti, mami Que te quiero Y te pido, amor ¡Oh, Dios! Como me gusta Como lo quiero Ella es la pista Y ella no lo mueve mal Ella es tan linda Tan exigante Te juro creen que la tengo Que conquistar a Grimm Como me gusta Como la quiero Allá en la pista Y ella no es tan mal Ella es tan linda Tan exigante Te juro creen que la tengo Te quiero mucho ¡Fat guy! Welcome to the big show Hey! Mientras se encontraban pensando Mami que ella estaba craneando Su gran boca me estaba cansando Solín sin tumillos Now Rapiador y rapeador están pensando Ese mami que ella que le está castigando Hey, chill Oh Hey! Mientras se encontraban pensando Mami que ella estaba craneando Su gran boca me estaba cansando Solín sin tumillos Now Rapiador y rapeador están pensando Ese mami cake que le está castigando Rapeador y rapeador están pensando Ese mami cake que está en el mando Mami cake es ahora la sometedora Y castigadora de todas las habladoras Estoy pregonando y también cantando Muchas de ellas ya se encuentran llorando Se sube a la tarima y se están desmatelando Sin lírica y letra ya se están quedando Rapeador y rapeador están pensando Ese mami cake que le está castigando Rapeador y rapeador están pensando Ese mami cake que está en el mando Y está bloqueado Mami cake que está en marked Mami cake que esté en cel La называется Doctora de nada Y entonces Ahora que ya empecé, ahora todo el mundo me grita que sal y sal, pero no voy a salir porque ese año me toca destruir. Ahora que ya empecé, ahora todo el mundo me grita que sal y sal, pero no voy a salir porque ese año me toca destruir. Sexy! Sexy! Como ya ya no hay? Biggie with a new stack. Well, well! Mira esa gal, como ya no hay? Sexy bonita con un big box size. Well, well mira esa gal, como ya no hay? Sexy bonita con un big box size. No quiero improvisar. Pero ya no hay. Qual? Qual? Well mira esa gal, como ya no hay? Sexy bonita con un big box size. Again, what? Mira la gal, mira la gal, como ya no hay? Mira la gal, mira la gal, como ya no hay? Como un big box size. Biggie with a new pack size. Well, yo, 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 yo! Disparando sin miedo. Hey! Todo el mundo bailando. Hey! Ya no se pose en el mando. Somos los tigiri dam, no tigiri dam, no tigiri dam, no tigiri dam, no tigiri dam. Somos los tigiri dam, no tigiri dam, no tigiri dam, no tigiri dam, hey. Agua, 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 donen, sasoso. Ague, agua, agua, donen, so. Porque lo ven, el señor lo oye, el señor lo toca, el manco lo brincajo. Y ahora no van a ver, trole como yo le hizo por San Quinoa. Venga pa' aquí, venga pa' allá. Ay! Yo le hizo por el no fue el pan de mi madre. Me pisaba mi rojo pangón. Si eres... No ten mi reacción. Si! Hola! Ahora todos van a saber que soy yo. A mí soy mi lado bueno, pero jamás el malojo. Ahora todos van a saber que soy yo. Se los ser dos. No ten mi reacción. Si! Ahora todos van a saber que soy yo. A mí soy mi lado bueno, pero jamás el malojo. Ahora todos van a saber que soy yo. Tiempo de bailar. Y tiempo de gozar. Le partenés y los sensacionales. Watch me know. Yes! A la chica y a todos los chicos yo les vengo a presentar mi nuevo style. Solo canto con el grupo de los sensacionales y a toda la chica también le va a encantar. A la chica y a todos los chicos yo les vengo a presentar mi nuevo style. Solo canto con el grupo de los sensacionales y a toda la chica también le va a encantar. Y a todas las chicas yo me vengo a presentar mi nombre es el apache de lo sensacional. Y a todas las chicas bellas yo quiero saludar. En este verano tan tropical quiero que bailen. Bailen, gocen. Bailen, gocen. Bailen, gocen. Quiero que todas las chicas empiecen a bailar. Mi nombre es Pelita y le canta. Todas las chicas bellas me encantan. Mira la gorita como penean con su tanga. Y los chicos le caen como garganta. Bailen, gocen. Bailen, gocen. Bailen, gocen. Quiero que todas las chicas empiecen a bailar. Cuando fuera Pelaito. A la chica y a todos los chicos yo les vengo a presentar. Cuando fuera Pelaito. Bailen, icing. Bailen, icing. Ya vengo a presentar. Cuando fuera Pelaito. Bailen, icing. Bailen, icing. Funeral. A la única que va a empezar. Y también el blanco y negro. ¿Quién llama? Ya el chongo dice eso. Ya llego la mano. Ahora faltas tú. Para que entres a la caú. Tienes que entrar. Tienes que descansar. Guay. Ahora escucharán. Una noticia prestacional. Digo ya llego. Wow, wow. Mira tu funeral. Ague, ague. Ahora faltas tú. Para que entres a la caú. Tienes que entrar. A la única que va a empezar. Tienes que entrar. Tienes que entrar. Cuando fuera Pelaito. Tienes que entrar. Cienes que entrar. Tienes que entrar. Tienes que entrar. Tienes que entrar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y llego de la mano con su titola 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 Y ya se fue Y llego de la mano con su titola 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 Yo digo que en poner a la chica a bailar Oigo que rap a noves ya se quieren matar Oigo que rap a noves se quieren asesinar Se sube a la cany y no sabe que cantar Ya la chica bonita nos ponen a meñear Ya la chica bien sexy nos pone a bailar Por eso que este año le ven y nos eliminaron Son de izquierda, izquierda derecha Derecha para poner a todas las chicas meñaron De izquierda, izquierda derecha Derecha para poner a todas las chicas a bailar Yo digo que en... ¡Suéltale, lumi! Déjalo que suban como globos Cuando estén arriba con presión yo lo exploto Siempre que yo canto es a mi estilo y a mi modo Ya que aquí está enfadado que se trague su enojo Déjalo que suban como globos Cuando estén arriba con presión yo lo exploto Siempre que yo canto es a mi estilo y a mi modo Ya que aquí está enfadado que se trague su enojo Andan criticando de cada quien van hablando Y por la calle cizañando van Son imitadores de lo malo pues lo bueno nunca podrán copiar Andan criticando de cada quien van hablando Y por la calle cizañando van Son imitadores de lo malo pues lo bueno nunca podrán copiar ¡Suéltale, lumi! 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 Y yo no sé qué va a pasar con chiquichita Ella me rio que no ponía la vega Y yo no sé qué va a pasar con chiquichita Ella me rio que no ponía la vega Esa es la chica que quiero amar Pero no quiere pasar por el mar Ella me rio, prefiero volar Pero no sé lo que pueda pasar Oye marido, yo quiero saber Porque esa chica acaba por el tren No, tú, tú tienes que hacerle saber Así no juega vivo si tú tienes la fama Mientras más fama tienes, ella a ti más te llama Si te ve con tu novia, ella a ti ni te lo reclama Y no le importa esconderte, más joda una cama Clima, ya no hay nada, lo que sea Escúchenme a mí, la fama es una manera Agárrate, súbete, suelta y te deja Y si no juegas, me... Ella no me llama Porque soy bien fama Cuando no sonaba a mí ni se me acercaba Y dice que me quiere de esposo Sé que ella me busca porque soy bien fama Se llama Porque soy bien fama Que ella es mi príncipe, salió el rey de su cama Y dice que me quiere de esposo Cuando ya me esté pegado, buscará por favor No más demencia, basta ya Y el que quiera las reglas cambiar Quien piense ahora o tarde se va La muerte es una zona vacila en llegar He encontrado que te han visto caminando por allí Dice loco y confundido sin saber a dónde ir No quiero oír demencia Y si prefieres no escuchar, vete a la calle a matar He encontrado que te han visto caminando por allí Dice loco y confundido sin saber a dónde ir No quiero oír demencia Y si prefieres no escuchar, vete a la calle a matar ¿Qué sopa contigo? Estaba andando brindin conmigo ¿Qué pasó, Gyal? ¿Quién es Gyal? ¡Ella! La rastraíta esa Todos los días sale un nuevo estilo de reggae Tati Botaflight moviendo los pies Le canta renegado a toda la chica otra vez Ahora estoy aquí como me ven Agen, agen Las que se mueven como locas son sweet Esas son Gyal que lo bailan con swing Las que lo bailan por adelante y atrás Son la rastraíta y tanto Levanten las manos las Gyales que están sentadas Porque yo le voy a dar una cucharada de mi mermelada Si la quiere fría o congelada Porque mi chica está sentada Y lo que quiere es mermelada Porque mi chica está sentada Y lo que quiere es mermelada ¡Ay! Vengo de nuevo, vengo acabando Y mermelada le vengo llorando Vengo de nuevo y vengo acabando Y mermelada le vengo llorando Hasta allá Oye mujer, déjame descansar La mermelada que yo te puedo dar Se me puede acabar Mi sí, mi sí, mi sí Hasta allá Oye mujer, déjame descansar La mermelada que yo te puedo dar Se me puede acabar Mi sí, mi sí Porque mi chica está sentada Y lo que quiere es mermelada Porque mi chica está sentada Y lo que quiere es mermelada Original mermelada ¡Ey! 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 Entre cara y sello Arenón, busca la salvación Yo con la Biblia y tú con el gón Respect Dame la Biblia Quédate con el gón Que yo no quiero taparme la cara Yo no soy ningún matón Acaso me ves que le he disparado Perdiste la razón Pero bueno, ese brillante Rápidamente que se lo canto con razón Y dame la cara Tú solo hablas de Kili y no sabes ni mis palabras ¿Por qué hablas de mí? Si quieres decímelo, tengo en mi cara Yo siempre estoy aquí Yo no me llamo Es corriendo de la bala Que la bala se busque aquí Si tu madre te parió Te brindó una educación Te convertiste en macon Y solo me llamo de Matarada No sabes qué hacer Pero te puedo ayudar Y con la Biblia Quédate mi mano a la iglesia Vamos a dar Y a perderte tu la fe Eso sabes que es que No va a ir Que para beber Pero lo que no diga el poder Y para que pueda hacer Que lo que hace no está bien Y la palabra que tiene poder No tiene Cristo, tú lo decís Cuando el hombre que en la prisión La rama es y digo Ya no vale nada Nada Te quitan a la esposa Y a su hijita Mi molle a su amada A una rama es y vuelce Cuando el hombre que en la prisión La rama es y digo Ya no vale nada Nada Te quitan a la esposa Y a su hijita Mi molle a su amada A una rama es y nadie se lo acusa Cuando ese problema hay que arreglarlo Su mamá se llama a tuta Y está llorando Porque a su hijo De nuevo lo acusaron Cuando se roban A con gritan ¿Quién fue? El hijo de tuta ¿Quién fue? El hijo de tuta ¿Quién fue? El hijo de tuta Su mamá se llama a tuta Y está llorando ¿Quién fue? El hijo de tuta 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 ¿Quién fue? ¡Ey Miguel! ¿Qué sos pasamos, Ebro? Tú estás viendo ese poco De que Alejandra por ahí Me dio arre Arrepentida Arre, arre, arre Eres una arre Eres una arre Eres una arrepentida ¿Qué te gusta el hue? ¿Qué te gusta el hue? ¿Qué te gusta el hue? ¡Eres una arre Digitale 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 F*** De red ¿Aló? ¿Quién habla ahí? Chombo, popcety, popc, bufón Chombo, popcety, popc, bufón Chombo, popcety, popc, bufón ¿Y eres? Por eso a mí no me interesa Conmigo no te metas Mientras tú estabas sentado Ya yo llegué a la meta Siempre cantando la misma estúpide Recuerda bien que dos por cinco es diez Bufón Y no me interesa Conmigo no te metas Mientras tú estabas sentado Ya yo llegué a la meta Siempre cantando La misma estúpide Recuerda bien que dos por cinco es diez Bufón Habla de matanza Ya nadie has matado Habla de picora Y nunca la has disparado Todas las mujeres a ti te echan pa' un lado Dicen que te estás cediendo a bacalao Cacha siempre lo mismo, me tienes cansado Todo el mundo dice que tú estás pegado Pero déjame decirte que estás engañado Porque conmigo en la tarima no te has enfrentado Por eso a mí no me interesa Conmigo no te metas Mientras tú estabas sentado ya Yo llegué a la meta Siempre cantando la misma estupidez Recuerda bien que dos por cinco es diez Y no me interesa Conmigo no te metas Mientras tú estabas sentado ya Yo llegué a la meta Siempre cantando la misma estupidez Recuerda bien que dos por cinco es diez Por eso, dale, dale, dale de aquí Tú le traes tu lírica, me hacen reír Dale, dale, dale de aquí Tú le traes tu lírica, escucha Realities, Black, Nicole, Zagón, Tag En cualquier género a ti te puedo enseñar Desde los 38 mil fundaciones está Milita con mensajes, no con otros Ella pide que la mate y yo le doy Ella pide que la mate y yo le doy Ella pide que la mate y yo le doy Bueno, le voy a dar Siga, pide que la mate y yo le doy Ella pide que la mate y yo le doy Ella pide que la mate y yo le doy Bueno, le voy a dar el giro Y a mí no me importa si tú eres un matón Cuando yo camino nunca aporto ni un don A toda la chica le doy satisfacción Mientras la golpea yo le brindo ese amor Lo hago en la ciudad, o también conmigo Cuando yo le hago ya lo siente del mundo Porque conmigo ya se siente mejor Aquí viene WhatsApp, aquí viene WhatsApp, aquí viene WhatsApp Y yo la tirobando en el rey también ¡Fállelo! Y yo la tirobando en el rey también Y yo la tirobando en el rey también ¡Fállelo! 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 Y si me piden la celula le voy a enseñar a quien Y hermanito cabezón, cabezón, cabezón Mi hermanito cabezón, cuatro papiales Con mi hermanito cabezón lo metieron en una cueva Y cuando lo sacaron con una vomitadera Todo el mundo se pregunta que fue lo que pasó Yo le digo claramente con vino se emborrachó Mi hermanito cabezón lo metieron en una cueva Y cuando lo sacaron con una vomitadera Todo el mundo se pregunta que fue lo que pasó Yo le digo Arnold Antrim mentre y no lo sé Y mi hermanito se llama Penelope Y totalista que Alemira ya lo conocen Y totalista que Alemira ya lo conocen No sé, él me contó que lo estaban utilizando, que mientras estaba dentro alguien se estaba quejando, que oyó un sonido y luego un quejido, pero cuando salió él estaba rendido, por eso miraba a ser yo no se pudo percachar de la situación y tampoco el lugar luego, la policía llegó a investigar. Hace falta el demente, hace falta el demente, yeah, mi idea, cuando alguien hace falta se siente, y se dieron cuenta que hacía falta el demente, desaparecí del área de repente, donde saca tú, se preguntaba toda la gente, cuando alguien hace falta se siente, y se dieron cuenta que hacía falta el demente, desaparecí del área de repente, pero como vente se conoce desnovamente. Aquí estoy, mírenme por donde voy, tranquilo y seguro de estar donde estoy, hoy gracias a todos por ser lo que soy, y por todo lo que yo tengo hoy, tengo hoy, cuando me subo a la tarima, es porque el público que de por por mí no pida, le hablo caro y alto para que no se diga, que yo le ando pegando mentira, mentira, siempre digo la verdad, tal vez será por eso que me va como me va, lo digo caro y alto en todo Panamá, el banzan es el banzan donde quiera que va. Así que no puedo cantar Pamela, agárrense de esta. Eran las once de la noche cuando yo salí a pasear, estaba aburrido y una vuelta me fui a dar, De repente una chica hermosa seguro vi, era una guía alcooliza y caminaba sexy, le dije, sube mami ven y siéntate aquí, la guía me ignoró y ni siquiera me miró, le dije, sube mami ven y siéntate aquí, insistí, le repito y siguió caminando, le dije, sube mami ven y siéntate aquí. Ella se sonrió, no sé que me reconoció, le dije, sube mami ven y siéntate aquí. Al fin la sexy mami accedió y se subió, le pregunté donde estabas, me di hotel Panamá, cuando entré a su cuarto la luz estaba apagada, sentí que me jalaron, en la cama me amarraron, me rompieron la ropa y desnudo me dejaron, cinco, seis, siete, ocho veces y comencé a tembrar. Le dije que te pasa cuando vas a parar, mira como una loca me quería secar, le dije al oído ya no sale nada más y que... Sigo a las manos bien alto, quiero ver a todos saltando, ha regresado la actriz para poner esto en algo. Sigo a las manos bien alto, quiero ver a todos saltando, ha regresado la actriz para poner esto. Estoy bueno, no, yo, si, este principal en la actriz. Estoy bueno, no, yo, si, este principal en la actriz. Jeden oírme cantar, no, jededen oírme cantar, no, kindan oírme cantar, no, ¿por qué cantas mal? Jeden oírme cantar, no, quieren oírme cantar, no, ¿por qué cantas mal? Enemigos que no hay rabia empiezan a cantar Porque lo que se proponen no pueden acabar Enemigos que no hay rabia empiezan a cantar Porque lo que se proponen no pueden acabar este año Morirán, morirán, morirán Morirán, morirán, morirán Morirán, morirán, morirán Morirán, morirán Muerte, muerte, lo que van a conseguir Muerte, muerte, ahora sí van a sentir Muerte, muerte, lo que van a conseguir Muerte, muerte, ahora sí van a sentir Muerte, muerte, trinta Para esa vaina Y se va a formar el desorden Se mueve en adelante Me gusta como lo hace Se mueve en adelante Como culebra Ya tu sabes como culebra Hay una chica que me gusta como lo hace Como culebra Ella es bien fea pero se mueve en adelante Como culebra Hay una chica que me gusta como lo hace Como culebra Ella es bien fea pero se mueve en adelante Como culebra Ahora si, que van a hablar Quiero que sepan no me importa carajo Por eso no me gustan las bonitas A la hora de la acción no están en la Yo me quedo con la fea no me digan la Ya tu sabes como culebra Quítese murió 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 Cuando encierran a Tite, a Tite lo encierran hoy. Vamos, se llama el primo de Tite, el primo de Tite se llama Tite. ¿A qué te lo están buscando por los crímenes que él no ha hecho? ¿A qué te lo están buscando por los crímenes que él no ha hecho? ¿A qué te lo meten hoy? ¿A qué te lo meten hoy? ¿A qué te lo meten hoy? Preso, preso. Bueno se rió menos arriba con el chomila clica. Bueno se rió menos arriba con el chomila clica. ¿Cómo le gusta la piña a la chica? ¿A qué te lo meten hoy en el año? ¿Cómo le gusta la piña a la chica? ¿A qué te lo meten hoy en el año? siempre quiere, la piña vela, le doy uve y le gusta, la piña vela, se me espera y me pide, la piña vela, a la tierra aleluya, la piña vela, y ahí caguake, originata que ya no trae nada para cantar, solamente le trae la historia, el gato volador, 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 dice así. Dice así, hago como iguana, hago como mosquito, hago como pollito, hago como ballena, hago como baja, pero ustedes lo que quieren es el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. Hubo una fiesta en mi barrio, llegó Don Gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también vino Gati, pero hacía falta un gato, ¿saben quién es el gato? El gato volador. No se van a escapar, están haciendo vaina, me la van a pagar, come pa' tu casa. Están haciendo vaina, mujeres en estos tiempos como los hombres se arrancan. Están haciendo vaina, algunas no lo piensan y te queman en tu cara. Están haciendo vaina, mujeres en estos tiempos como los hombres se arrancan. Están haciendo vaina, algunas en tu cara te queman. Yo no quiero ver, yo lo quiero ver, yo lo quiero ver, yo lo quiero ver, yo lo quiero ver. Va para la escoteca y acaban con los licores. Están bebiendo peor que los hombres, y después de todos amanecen no sé dónde. Yo no quiero ver, yo no quiero ver, yo lo quiero ver. Yo no estoy diciendo que son todas, a la base de Chicago les gusta esta mora. Pero van a guardar, las gato son quemonas, ahora juega a vivo y corre la bola. No sé ni qué te irás, no sé ni qué te irás Mujeres que con tiempo como los hombres se arrastran Naciendo vaina, algún lado los pies aquí te queman Dime niña linda, dime los planes que has hecho, hecho Dime algo más antes de marcharme Dime cómo puedo vivir sin ti Y hace tanto tiempo yo te he amado Cómo puedo vivir sin ti Sin ti ya mi vida se acabó Sin ti ya no existe, calito el sol No, 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 no Por ritmo ya, quieren bailar Todas las chicas en el teatro quieren ya gozar Y Tommy Rill ya va a entonar Y la función de la opera va a comenzar ¿Dónde están? Quiero verlas ya bailar Porque Tommy Rill va a entonar ¿Dónde están? Quiero verlas ya bailar Porque Tommy Rill va a entonar Este es un reggae sin coro Este es un reggae sin coro Subieron las arepas, subieron los cigarros Subieron los pasajes de bus y de carro Y el cinturón Yo, yo, yo me lo amarro No me he caído porque me agarro Yo casi no me baño porque el agua es puro barro Subí de precio cortando carros No puedo aportarme, no llevo en el baño Y el vino no sé, ni a dónde queda el barrio Pa' dame un jarro, pa' dame un garro Quiero que salario, pero tuve la comida Subieron la tarjeta y la batería Y si la ropa mando para tijorería Me caigo pica Asesino con cara en plazo, no Para, está comiendo, no Y te voy a enseñar Cómo se utiliza un con Yo a mi enemigo no le pido perdón Le saco la usi o la machi con Aprieto el gatillo De revolver de mi mandungón Hago lo que sea para estar alive No cargo cuchillo o en inglés es naif Yo no soy Chuck Norris It's the best in the West is night Pero en Italia Que no quieran, que no yo le doy de guau Si piden mi cabeza yo le doy re-guau La guerra es contigo y no con tu piel He coming from land time Me no, no, look a boy So your best, I watch your worst I want you a man too Venga, capú, 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 capú Eres un perro, un guau, guau Lárgate de mi lado Eres un perro, un guau, guau Mira cómo has quedado Eres un perro, un guau, guau Lárgate de mi lado Eres un perro, un guau, guau Mira cómo has quedado Eres un perro, un guau, guau Mira cómo has quedado En el presente, óyeme hoy Que en el pasado, historia soy En Overload con Gummy Boy Crían envidiosos every day, every night Cuando quedan guerra yo les cambio el style Como un pistolero, como el guay va a tu side Pero como sea no me ganan el fight Crían envidiosos every day, every night Cuando quedan guerra yo les cambio el style Como un pistolero, como el guay va a tu side Pero como sea no me ganan el fight Aquí estoy, el rookie soy Así me dicen Yo nunca dejo que los grandes me pisen Soy un maestro en la vida social Y en mujer eso no me va tan mal Soy una máquina eterna de sabiduría Desde pequeño mi papá lo sabía Que yo algún día iba a comprender Que importante, ay yo tenía que ser Tengo mi propio estilo No seas atrevido O de mi casa te sacamos prendido Le ruego a Dios por una vida normal Y que lo malo en mi mente no se vaya a tolar Crían envidiosos every day, every night Cuando quedan guerra yo les cambio el style Como un pistolero, como el guay va a tu side Pero como sea no me ganan el fight Yo, 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 yo Yo, 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 yo Dímelo, 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 dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Ready to hear Yo, 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 yo Yo, 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 dímelo, dímelo, dímelo Y yo, dímelo, dímelo, dímelo Y yo, dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo No necesito, te gusta el sexo Dime cuando quieras, déjame la celda Ese es correcto, se te tendrá esto Me hago un poquito para concederlo La brima efectiva, basta ver si tú me amas Me calenta los oídos y me manda pa' mi casa Yo desesperada, me tiro en la cama Se fiesta hasta tarde esperando sin quedar Así que, y yo, dímelo, dímelo, dímelo Que yo, dímelo, dímelo, dímelo Que yo, dímelo, dímelo, dímelo Primero, primero, primero Primero Brica, o las manos arriba Brica, o las manos arriba Brica, o las manos arriba Arriba, 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 arriba En la pesadilla Mami, pasa este vaina Mami, mira tu papo Mami, pasa este vaina Mami, mira tu papo Uzi, café ¡Susita Fer! 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 ¿Cuánto quieren al toro? ¿Cuánto quieren a Indara? Y ¿quiénes quieren que vuelva? Noriega, el cana de piña, así le decía. Noriega, el cana de piña, estaba lleno de piña. Noriega, el cana de piña, así le decía. Noriega, el cana de piña, estaba lleno de piña. A Noriega le decían, el cana de piña, porque estaba lleno de piña. Este es el paso del ventilador Se baila con la mano de un lado para el otro No quiero que a nadie a mí me diga que no Solo espero que lo hagan como lo hago yo Ventila, 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 ventila Ya que el principal de nuevo va con el señor Ahora le toca aburrirle a Bayamón Izquierda, derecha, agarra tu posición Y vamos a hacer el paso del ventilador Ventila, 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 ventila Ventila, 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 ventila Si se te vio cuando principal aprieta Si se te vio cuando principal aprieta Si se te vio cuando principal aprieta ¿Quieres que te apriete? Te aprieto Si se te vio cuando principal aprieta Si se te vio cuando principal aprieta Si se te vio cuando principal aprieta ¿Quieres que te apriete? Te aprieto Champiñones con ají Si sabes de que tengo ganas De que me aprietes toda Apriétame Está riquísimo Rico Como que tú quieres que yo me aprecie Duro Te la aprieto, te la aprieto Así te la aprieto Así te la aprieto Así te la aprieto Como tú crees que se pegó el látigo Látigo y sigo ¿Quieres que te apriete? Te aprieto ¿Sabes de qué tengo ganas? De que me aprietes toda Apriétame, está riquísimo, rico ¿Cómo que tú quieres que yo me apriete? Duro Te aprieto, te aprieto, sí, te aprieto Te aprieto, sí, te aprieto Te aprieto, sí, te aprieto ¿Cómo tú crees que se pegó el látigo? La lírica, lírica, lírica Cuando es pa' ti, es pa' ti Y nunca puede ser plantita Y el nombre que yo saque en esta toro Voy a sacar un papelito de la tóngola Y no me importa el nombre de quién será Reza buco que no seas tú Porque si no de tu vida se encargara Cafú Voy a sacar un papelito de la tóngola Y no me importa el nombre de quién será Reza buco que no seas tú Porque si no de tu vida se encargara Cafú Ya hice mi lista y lo estoy revisando Para ver si un hipócrita se me está escapando Y sé que me estás escuchando Mírame a la cara, es contigo, no me estés ignorando Tú sabes de qué estoy hablando Reza que no salga tu nombre porque te estoy buceando Y no pienses que estoy jugando Así que ve y avísala a tu banda porque todos están pagando Hipócrita, 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 todos están pagando Malsa loca Chombo Malsa loca Tengo mi león Algo El chombo y sus más cortas a mí me agarran las pelotas Partida de locas El chombo y algo raro El chombo y sus más cortas a mí me agarran las pelotas Partida de locas El chombo y algo raro Anda todo alterado Marica como bonito me ve y está excitado Parece un mono que se ha escapao Solo porque el chombo no se lo ha montado Y sé que yo soy llano Solo porque vengo mejor que tú cada año Siempre te metes acompañado al baño En tu canal chombo para que te haga el daño No sabes quién lo mató Lo mató Tobe y quien lo sepultó Sepultó Deñar o lo revivió Revivió Los que la van a llorar No sabes quién lo mató Lo mató Tobe y quien lo sepultó Sepultó Deñar o lo revivió Revivió Los que la van a llorar El chombo es una esposa A mí me agarran las pelotas Partida de locas El chombo y algo raro El chombo es una esposa A mí me agarran las pelotas ¡Qué tal! Mira que viene ahí La zona En tiempo de verano Yo no quiero cintas El que no gusta de mí Que se vaya pa' la finca En tiempo de verano Yo no quiero cintas El que no gusta de mí Que se vaya pa' la finca Pule por aquí Pule por allá Pule por aquí Pule por allá Pule por aquí Pule por allá Pule por aquí Pasa el culer Para meter la finca Pasa el culer Para meter la finca Pasa el culer Para meter la finca ¡Pu quests! Pule por ahí Oh my god Pule por aquí Pule por allá Pule por aquí Pule por aquí Pule por allá Pule por allí Pule por allá Mi mamá, miren en los ojos de mafiador Te metiste con la mafia y con error Quieres aprender a contar, mírale en los ojos a Toby King One, two, three, los ojos le rebotan como un balín Quieres aprender a contar, mírale en los ojos a Toby King One, two, three, los ojos le rebotan como un balín Te metiste con la mafia, ahora no quiero, lamento Tú me vacilabas con disimulo y cuento Pronto a ti no te escuchará ni el viento Style, por eso ahora te reviento Te metiste con la mafia, ahora no quiero, lamento Tú me vacilabas con disimulo y cuento Pronto a ti no te escuchará ni el viento Style, por eso ahora te reviento Quieres aprender a contar, mírale en los ojos a Toby King One, two, three, los ojos le rebotan como un balín Quieres aprender a contar, mírale en los ojos a Toby King One, two, three, los ojos le rebotan como un balín Si quieren claridad, no utilicen fósforo Busquen a Toby King, tiene los ojos de semáforo Si quieren claridad, no utilicen fósforo Busquen a Toby King, tiene los ojos de semáforo Excuse me Here we go Mi mamá, eh, mírale en los ojos a ese mafiador Te me viste con la mafia y con error What a thing Quieres aprender a contar, mírale en los ojos a Toby King One, two, three, los ojos le rebotan como un balín What a thing Quieres aprender a contar, mírale en los ojos a Toby King One, two, three, los ojos le rebotan como un balín Te metiste con la mafia, ahora no quiero, lamento Tú me vacilabas con disimulo y cuento Bronco aquí no te escuchará ni el viento Style, por eso ahora te reviento Te metiste con la mafia, ahora no quiero, lamento Tú me vacilabas con disimulo y cuento Bronco aquí no te escuchará ni el viento Style, por eso ahora te reviento Quieres aprender a contar, mírale en los ojos a Toby King One, two, three, los ojos le rebotan como un balín What a thing Quieres aprender a contar, mírale en los ojos a Toby King One, two, three, los ojos le rebotan como un balín Si quieren claridad, no utilicen fósforo Busquen a Toby King, tiene en los ojos de semáforo Si quieren claridad, no utilicen fósforo Busquen a Toby King, tiene en los ojos de semáforo Ahí vamos La nota grande, cual es la nota que tiene sabor, la noza chica, la noza chica Cual es la nota que tiene sabor, la noza negra, la noza negra Cual es la nota que tiene sabor, la noza blanca, la noza blanca La 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 Por bruta, por bruta, mira lo que te paso Por bruta, por bruta, ahora el que riezo yo Por bruta, por bruta, mira lo que te paso Por bruta, por bruta, ahora el que riezo yo Cuando te fuiste me llenaste de tristeza Al irte con otro man Un culoso de los pies a la cabeza Pero era Fatima Te estrellaste por darle tu jugarreta Porque el cambio te quemó Pero más grande aún fue la sorpresa Te digo Julio, cambió su nombre a Julia Porque ella es en la 4 de julio Y nadie quiere ser amigo suyo Te digo Julio, cambió su nombre a Julia Porque ella es en la 4 de julio Y nadie quiere ser amigo suyo Here we go Hey yo, ah, 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 oh Tu ves a no What I think I'm gonna feel Eh, 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 I'm gonna feel Eh, eh, eh Estamos ahora en los 90 Y mi voz a todos revienta Se está secando el año 2000 Y todavía fuerte como un misilagen Estamos ahora en los 90 Y mi voz a todos revienta Se está secando el año 2000 Y todavía fuerte como... Como parabrisa de un automóvil El sucio me quiere caer Y si tú crees que no te puedo ver Aparto la basura con el witchy wiper Como parabrisa de un automóvil El sucio me quiere caer Y si tú crees que no te puedo ver Aparto la basura con el witchy wiper No quiero basura encima Tienes menos en el área Porque hasta la esquina Alimenta voy a llamar Oye a la oficina Sabes no es la mía Son la punta del Dima Que me ayuden a recoger Estas basuras collina Porque en esta vaina Solo mandan losquila Solo losquila Como parabrisa de un automóvil El sucio me quiere caer Si tú crees que no te puedo ver Aparto la basura con el witchy wiper Como parabrisa de un automóvil El sucio me quiere caer Si tú crees que no te puedo ver Aparto la basura con el witchy wiper A mi gusto con la rotina Pasar el huevo 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 Hilari, lari, lari, yeh Oh, oh, oh Hilari, lari, yeh Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, yeh Oh, oh, oh Es el mismo wasabanga Pendo yendo con el sabor Hilari, lari, lari, yeh Oh, oh, oh Hilari, lari, yeh Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, yeh Oh, oh, oh Es el mismo wasabanga Pendo yendo con el huevo Yendo con el huevo Todas las mujeres latinas americanas No dejemos morir el amor Porque sin amor este mundo sería de terror Vivimos como extraños Tú y yo Apenas nos hablamos Todo es discusión Hay un vacío en el corazón Sería demasiado un gesto de amor Quizás una caricia Pueda salvar la ilusión No dejemos que muera el amor No Si en el fondo nos duele partir No dejemos que muera el amor Que si no es posible la vida sin ti Que si no es posible la vida sin ti Que necesito Oye mujer no dejemos que muera el amor Porque si mueres en el corazón Se da dolor Es un dolor que golpea muy fuerte No puedo llevarte a la muerte Oh, 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 oh No ¿Dónde está mi maleta? Oh, oh, oh Hay una palabra que se llama irrespeta, muchos rapadores hoy en día no respetan. Ahora quieren saber que yo tengo en mi maleta, si es mi estrelleta. Por eso ya todo está muerto, ya todo está muerto, ya todo está muerto, ya todo está. Por eso ya todo está muerto, ya todo está muerto, ya todo está muerto, ya todo está muerto, ya todo está. Por eso alto, claro, soy fila manchado, venga como quieran porque firme yo me paro, que hay otro tipo, esto suena raro, con mi propio aborado, quiero en su guaro, todo el pueblo lo grita bien claro, ellos solo quieren a los fila manchados. Hay una palabra que se llama irrespeta, muchos rapadores hoy en día no respetan, ahora quieren saber que yo tengo en mi maleta, si es mi estrelleta. Let's go. Yo te lo doy, y si lo quiero hoy, ella dice papi ya con cara estoy, hoy. Yo no sabía que era él, pero le hice el amor a la mujer, Luis Miguel. Yo se lo hice tan cruel, que ella a mi me dio todo el mejor que él, wey. Las que a les quieren que los hombres la muevan ya con poder, wey. Las que a les quieren que los hombres la sepan ya con placer, wey. Yeah, 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 yeah. Yeah, no quiero más, man. Lord, que suene. En vista de que el Strongest está roboteado, yo quiero que la gente me diga dónde ese robot se le crece la batería. En el, en el Con que lo eres, con que lo eres Con que lo eres, con que lo eres Bigito, bigito, bigito Si, si señor, yo lo sé Aldo Ran se echó en el man to man No puede ser gordito, Mari Si señor, yo lo sé Aldo Ran se echó en el man to man No puede ser gordito Te vea mis ojos, te aprendas a contar El chombo, tu plata no te va a pagar Como una marioneta te va a manejar Si no te dejas el calor, te va a quitar Tonto a torrante, bufón, roboteado Tírate y fallate, ahora te tengo trabao Tanto que hablas, que eres un atón Que retene la tarima y me diste el pantalón Tonto a torrante, bufón, roboteado Tírate y fallate, ahora te tengo trabao Tanto que hablas, que eres un atón Que retene la tarima y me diste el pantalón Que eres la vergüenza de los climañanos Si yo fuera uno de ellos, yo hubiera matado a pala Que eres la vergüenza de los climañanos Si yo fuera uno de ellos, yo hubiera matado a pala Yo chica, te ves muerta Ahora me llaman el flaquito de swing Yo la voy a matar Baby, mami, ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tienen rito Baby, mami, ese cuerpo Ese cuerpito que a los hombres tienen Que rito que a los hombres quiere Barco, 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 barco Oye, vengan, 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 vengan a la canción es cuando, es cuando, es cuando, fragancia en el ritmo, fragancia, atorrancias, demencias, clemencias, potencias, y yo no puedo cantar, y se me ha ido la voz, del gallo se me salió, pero la pienso votar, y llegaron nuevamente, yo poniendo huele a niente, llega un party, de repente un chico está caliente, con mi estilo le emociono, casi yo lo dejo loco, en sus marcas, listo, fuera, ya, yo nací en pelota, 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 en sus marcas, listo, fuera, ya, yo nací en pelota, yo nací en pelota, yo nací en pelota, yo nací en pelota, y así me voy a quedar, Millie, yo nací en pelota, yo nací en pelota, yo nací en pelota, y así me voy a quedar, Millie, yo nací en pelota, yo nací en pelota, y así me voy a quedar, Millie, ¿cómo tú naciste? DJ José Taipei